Tiene 1,2, el nivel 2 creo que tiene 1,5 y el nivel 3 tiene un multiplicador de 2 o 1,75, no me acuerdo. ¿Por? Y que por cierto, que esto lo voy a anunciar más adelante, quiero utilizar unos puntos que tiene Stream Elements, ¿vale? Esos puntos van totalmente aparte y esos no se pueden gastar. O sea, se pueden gastar con cosas que tienen, pero no me gusta el rollo casino, así que no lo vamos a usar para eso. Pero lo vamos a usar para los sorteos. ¿Sabes? Sí. O sea, el que más puntos tenga, será el que gane. Y esos puntos se consiguen viendo, reideando, hosteando, hablando. ¿Sabes? Vease siendo parte de la comunidad. No sé, me gustan las ideas, ¿eh? Es como más interactivo. ¿Qué os parece? Está guay. Ok, güey, no te preocupes, tío. Y eso sí que lo podría hacer tal. Y hacerlo mensual, ¿sabes? Mensualmente, ¿una qué? O... Diez pavos o algo así, ¿sabes? Sí. ¿Qué coño? En verdad, literalmente es... Diez pavos por per. ¿Sabes? Así. ¿Sabes? 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 Y más o menos 10 euros Es lo que tal, ¿sabes? Así que No, mierda ¿Qué pasa? Que la he cagado Bueno, pero se puede solucionar, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué solución tiene? Pero que me cago en mis muertos Pobrecitos Con los tranquilitos que estaban No, es que se me ha roto un cofre la cantera, tío Y me da toda la puta rabia Ah, vale ¿Sabes? Sí, sí, sí Que en verdad no es nada ¿Sabes? No, tío Me jodió Pero yo estoy buscando la madera azul Que me he quedado sin Tiene que haber un montón, en verdad Aunque ya te digo yo Que hay mucha más roja Ya Es Ya sé Me acabo de dar una utilidad buenísima yo ahora mismo ¿Qué pasa? Eh ¿Ves el búnker? Pues Que un lado sea la pared azul Y la otra pared del búnker Sea roja Sí Me gusta la idea Y que empiece con la pared roja Y que acabe dentro de las alas en azul Claro, o sea que la Me mola, me mola Y que la pared del búnker Bueno, aquí estoy coge por coge buscando Si ves que necesitas más, avísame, eso sí ¿Sabes? Más que nada Para que vaya a farmear Estoy viendo mucha mierda De la de esta De ¿La roja? No De los cositos azules Tipo Las hojitas Eso tiene que ser porque a lo mejor sí que ha bajado la madera ¿Sabes? Pero no estoy viendo la madera Pues a lo mejor es porque ha bajado la madera ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Si quieres voy yo No, 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 estoy yo, estoy yo ya Te falta farmear un chunk de nuevo bioma ¿Cuál es el? ¿Cuál nuevo bioma? Por ahora he farmeado Todos los del Nether Todos los de Los de la tierra normal Todos los del End ¿Qué bioma? Estructuras no las farme Porque me da mucha pena En verdad Es una locura lo del búnker Si Puto niño Que me ha robado O sea Quiero decir Sigo, sigo Sin saber muy bien Si ¿Cómo acabamos haciendo esto? O sea Pues tú hiciste la broma del sótano No, no, si lo sé, lo sé Pero ¿Qué es el coño? Donde hay ranas Pero eso no es tierra normal y corriente No hay materiales No hay materiales nuevos como tal La madera ¿Pero la madera solo sale en ese idioma o son árboles que pueden...? Solo sale en ese idioma. Solo sale... ¿La de Mangle? ¿La de Mangle? ¿La de Mangle? ¿La de Mangle? Solo sale en... O sea, la del Mangle solo sale ahí. Pero... Claro, que es el que tiene... Papiloma, se va a decir. Los... Los... Que no, que no, que tiene nombre eso. Lo que sé, lo dije a Mangle por la broma. ¿La de Mangle? Los... Sí, pero tiene nombre. Los... Los brotes. No se llaman brotes. Es verdad. Tiene razón. Que Mangle se estaba quedando todo rayado, ¿sabes? Sí. En plan, ¿pero qué me estás hablando? Hasta que le di uno y se empezó a descojonar porque lo entendió justamente en ese momento. Hmm. Ha dicho que no diga nada importante en un minuto porque se va a pasar al PC. Paula. Hablemos sobre... Cómo ser eternos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Cuéntame. Cuéntame. Apretas muy fuerte y... A ver qué pasa. Ah. Esa aquí va a ser algo más bonito, si no soy sincera. No. ¿Eh? La verdad. No, estábamos hablando de existencialismos, no de cosas bonitas. Exacto. El existencialismo, de hecho, es una de las cosas más feas del mundo, la verdad. Hostia puta, ¿eh? Sí. Puto rostro. Estoy creando aquí un lugar totalmente habitable para los bichos del Nether. Porque en este bioma, claro, todos son como súper montañitas y súper todos, ¿sabes? Con lo cual es súper incómodo para los bichos. Pero viene aquí el titolomo, ¿sabes? Sí. Y les hace una planicie, pues... Están más contentos. Muy bien, y lo primero que quieren hacer es abrazarme. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Abrazarte muy fuerte. Sí. Es que está quedando precioso. Sí. 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 Salud, por cierto. He escuchado algo, pero no sé qué ha sido. ¿Qué es eso? Así, bueno, chus. Ah, pues chalo, chalo. ¡Hola! 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 Todo lo que llevo haciendo, y no llevo ni la mitad de la sala esta. ¡Ay! Me iba a decir una vez. ¿Eh? O sea, lo que se talga en construir esta mierda es una locura, tú. Y mira que voy rápido, ¿eh? En verdad, sí. Pero quiero decir, hostia puta. En mi cabeza esto se iba a hacer más rápido, ¿sabes, no? Creo que he estado muy equivocada. Bueno, no pasa nada. Tiempo al tiempo. Nunca mejor dicho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un poco a la seda. Pues voy a por agua. Termino esto y voy. Vale. Vale. Voy por agüita. Sí. Ahora vuelvo. Vale, G. Todavía no, Pau. Todavía no. Vale, Gen. Y yo. Ahora sí. Chao. Vale, ahora sí que se ha ido lobo. Es el momento de criticarlo, juzgarlo y cosas malvadas, malvadiosas. No. O sí. No, bueno, pero en caso. Lobos buena, la vi, por sí. La lobos se le quieren mucho. ¿Es tontito a veces? Sí. Pero se le quieren mucho. Porque no sé. Pero se le quieren. Wait. Will. Estaba pensando en que es que no va a salir bien. Porque me he dado cuenta que va a ser muy grande. Pero si al final acabamos teniendo lo que viene siendo el server de mods. porque yo voy a intentar por todos los medios que tengamos el chisel. Podemos crear una catedral y que la figura sea lobo hecho pixel por pixel en plan en chisel. No sé si sea lo que te digo. Yo me podría hacerlo sin problema. Por eso quiero que ¿Me vas a dar? Por eso quiero que y te 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 拓